Una persona solo puede vivir con serenidad, dice Wilhelm Schmid, cuando acepta la verdad. Porque en caso contrario, necesita todas sus fuerzas para sostener las mentiras de lo que no es verdad. Y la primera verdad que este autor alemán nos invita a aceptar es nuestro envejecimiento. Pero no como una derrota, no como la pérdida, sino con la perspectiva que nos da el haber recorrido las diferentes etapas de la vida. Desde su título, este libro puede provocar curiosidad. Sosiego, el arte de envejecer. Sosiego, dice el diccionario, quiere decir tranquilidad, reposo, serenidad. Pero, ¿cómo convertir la difícil etapa del envejecimiento en arte? Y el autor nos responde con otra pregunta. ¿Acaso envejecer no consiste en convertirse en maestro de vida? Pese a su brevedad, este libro no es para leerse en poco tiempo, sino para reflexionar sobre los temas planteados. Por ejemplo, Schmitt propone disfrutar conscientemente de los placeres y conocer la felicidad. La serenidad, dice, significa dejarse seducir por la delicia de un café, el placer de viajar, disfrutar de los recuerdos, de la nostalgia en brazos, de la música, de una buena conversación, del placer de escribir, del gozo del ejercicio de nuestra sexualidad. El mismo autor nos invita a lograr la serenidad conviviendo con el dolor y la infelicidad. Otra vez, no como castigo, sino como parte de la vida. En una sociedad donde permanentemente se apuesta a la felicidad, donde el peor pecado es estar deprimido y donde las metas se logran en un supuesto abrir y cerrar de ojos, la tristeza y la melancolía no tienen lugar. En un mundo donde habitan los cuerpos perfectos y las sonrisas perfectas y la salud perfecta, no tienen cabida la enfermedad del anciano y su lento caminar tampoco. La impaciencia de los demás no le dejan espacio ni tiempo propios. Entonces, Schmitt nos hace reflexionar sobre la importancia del contacto físico, del abrazo, de la cercanía de los amigos y las amigas, del afecto que hemos generado a lo largo de nuestras vidas, lo que nos ayuda mientras envejecemos, dice, es el contacto físico. Wilhelm Schmitt es un filósofo alemán que ha recibido varios premios por su trabajo de divulgación filosófica, pero que enfrenta su propio envejecimiento y nos invita a vivir el nuestro como un proceso natural, con conciencia y aprovechando el tiempo que nos queda para transmitir el conocimiento y disfrutar de la nueva vida que brota a nuestro alrededor. Sosiego, el arte de envejecer, de Wilhelm Schmitt. Fue editado por Kairos. Fue editado por Kairos. Gracias.